¡No, no, no! 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 Todo de locos, atravesados, cante que cante y a todo dar Ya menos días, todas las viegas ponen las mierdas en este lugar Canto la marca a todos, siempre de poco pa' goto No manden un celular, porque la mesa no para Y aquí no para, no manden un celular, no sé, no, 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 no Canto la marca a todos, siempre de poco pa' goto Número 11, Nevada, porque la fiesta no va a parar Y pa' que la fiesta continúe hay que seguir cantando, bailando, pincheando y pasándola toda madre en un par Así que cántel a blanco viejo... ¡Lárga, sigo, vale! ¡Vámonos, Pequena! Que todo vale, que todo vale, que todo vale, que hace todo, cariño con la fiesta Y con esa vieja, que toda la fiesta, que hace rizmo para pincar Que todo vale, que todo vale, que todo vale, que me voy a tomar con esto real De un par y lo que le van a lagar, porque la fiesta lo va a parar en el el en el 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 el